ARAUCO TV, canal online No podemos dar cuenta que efectivamente aquí estamos visitando artesanos que están trabajando a la artesanía que están exponiéndonos y debemos seguir trabajando para que las ferias que se instalan aquí sean ferias que no solo motiven, sino que además se les puede entregar este valor agregado que son los productos del trabajo hecho con sus propias manos Nosotros en las ferias anteriores contábamos con 20 artesanos, hoy en día hay 42 estandes por lo tanto ha crecido al doble la feria entonces el esfuerzo que hemos hecho como organización se debe reflejar en esto que están todos los estandes llenos, se ve con la gente con ganas recién hablaba con una persona con 20 chocolates artesanales que ha vendido hoy en día estas dos horas la mitad de los productos que trajo la mitad de lo que vendió el año pasado entonces creo que es una buena señal y nos deja tranquilos y contentos y que vamos por buen camino Con el trabajo que se ha hecho durante estos cuatro años se ha ido claramente demostrando que es posible hacer ferias de buena calidad con mucha participación artesanal cada año ve como esto se proyecta, crece no solo en el número de participantes sino que además en la calidad de los productos que ofrecen ¡Francísica! ¿Qué es lo que está exponiendo acá? es artesanía de Mapuche todo lo que se ve acá es de la zona son canatos, calcetines tenemos, frazadas, tenemos bufandas todo hecho con las mujeres Mapuche de acá Bueno yo primero que nada estoy ofreciendo los jabones a base de hierba que es un jabón natural 100% artesanal el mayor trabajo que tiene es a base de grasa pero una grasa que pierde toda la grasitud porque tiene un proceso de lavado a base de hierbas y el resto, o sea, sin químicos no es como los típicos jabones artesanales que se le llaman, que son con glicerina y todas esas cosas y lo otro es cuero que la idea del cuero es reciclaje en cuero ¿Se reutiliza? eso, monederos, billeteras, carteras, aros, llaveros pero el fundamento de esto es reciclaje en cuero lo un eterno 落�as, carteras, carteras imágenes, barteras, carteras, carteras o ella se reutiliza patruzan, pero lo tengo que tener 시다** esta tendo en caminho ¡Suscríbete al canal!